¡Hola amigos! Bienvenidos a Chispazos Retro. Hoy tenemos dos talentosos ganadores de gimcanas de chispazos. Con ellos vamos a revivir esos hermosos programas que mantenían a los televidentes pegados a sus televisores, viendo cómo ellos se imitaban casi sin errores a sus artistas favoritos. Con ustedes, esta noche, Roger Lord y Vanessa Rosero. Hola Rachid, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Buenas noches Rachid, gracias. Gracias, de verdad. Qué lindo poder compartir contigo este tiempo. Gracias a ustedes por acompañarnos, por haber aceptado esta invitación. Bueno, sé que ustedes hicieron de esto una profesión y empezaron casi, casi como jugando, casi como en broma. Roger, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a participar en la Gincana de Chayán? Fue una nota muy bonita. Estaba en la universidad con mis amigos jugando básquet y me decían, oye, este fin de semana se presenta en Chispazos, hay un concurso de Chayán, imitando a Chayán. Y me decían, oye, tú te pareces a Chayán, tienes la oportunidad de mostrar tu talento y anda. Y así fue, nació de una idea de amigos. Y desde ahí comencé a imitarlo, desde ahí comencé a ver cómo baila y comencé a practicar el baile. Bueno, pues tenemos un video, tenemos un video. ¿En serio? Vamos a verlo. Tú participaste con 18 muchachos. Claro. Con 17, pues no, eran 18 en total. Y tú pasaste a la final. A la final. Ese fue el inicio de un gran momento que me llevó a muchas cosas grandes, Rachid. Chévere, vamos a verlo, vamos a verlo. Qué bacán. Ese no soy yo, por lo tanto. Él viene desde Chone Manaví. Y tiene un gran parecido con Chayán. Le recordamos con esta yuncana, la firma de dos caras, que entrega 200.000 sucres. Chispazos, Telecentro, 200.000, que hacen 400.000 sucres para los participantes. ¿Esa fue la primera vez que tú participaste? Sí, sí, esa fue la primera vez. Bueno, eran 18 participantes, 18 en total, y tú ganaste, ¿verdad? El parecido físico te dio bastante ventaja. Pero tú no te confiaste en eso, ¿verdad? Porque luego para la final, pues, hiciste una superproducción. Sí, me preparé muy bien porque sabíamos a qué nos enfrentábamos. Había unos muy buenos participantes, muy buenos participantes que realmente, o sea, no había cómo confiarse. A tal punto que contraté bailarines profesionales. Vamos a ver, mientras conversamos, vamos a ver ese video, ¿sí? Decidimos juntar dos buenas canciones, Fiesta en América, con este ritmo se baila así. Y vimos un video donde Chayán, en Viña del Mar, utiliza un pantalón adhesivo. Y ahí nació la idea del pantalón al final del concurso, sacarlo y quedarnos en traje de bailarín. Entonces, y así nació. Fueron seis horas diarias de... De ensayo. Mucho ensayo, mucho ensayo durante 32 días, que fue el día 33 que vinimos a presentarnos aquel día en el centro cívico. Decían que el diario El Universo me hizo una entrevista y ellos calcularon más de 50 mil personas. Pero yo que ellos apostaban fácilmente que habían unas 60 mil, 70 mil personas. Eso fue algo increíble. Obviamente, Chispazo era el mejor programa y el más visto del Ecuador. Y es por eso que tenía esa gran audiencia. A ver si tú lo sabes. Muchas gracias. Y yo pienso que eso fue un legado que no lo pueden negar, que lo dejó tu señor padre. Gracias, gracias por esas palabras. Bueno, en esta gran final de las gincanas, la verdad que eran más de 20, ¿verdad? Más de 20. No recuerdo bien el número de los participantes. No, eran más. Eran exactamente... Como 27. 32 participantes, más o menos. 32, si no me recuerdo. Y me tocó un número bien alto. Así mismo casi me pusieron al final porque sabían el show que habíamos preparado. ¿Verdad? Un poco más extenso que los otros participantes. Bueno, realmente el orden en que participan es por sorteo. Sí, es por sorteo. Bueno, como te decía, hubo muchos participantes muy buenos. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver rapidito a los finalistas de este show en una presentación que se hizo para ese especial? Ahí podemos ver cómo se iba llenando poco a poco la esplanada del Centro Cívico. Cómo llenaba la gente. Ahí está. Ahí vemos. La Madonna. No, y el grupo que... El chico que agujó en segundo lugar, el Meneaíto, muy bueno. Madonna, muy buena. Julio Iglesias. Magneto. Ahí está. Gabriel. Luis. Julio Iglesias. Daniela Rojo. Ahí en la mañana. 11 en la mañana y se iba llenando. Qué momento. 12 del día y mira cómo se iba llenando y la gente ahí estaba. Una en la tarde y la gente ahí aguantando el sol y no se iba porque era el momento y era el programa de los programas, Rachid. Claro. Era lo más helado. Recuerdo que este especial salió al aire un día viernes en la noche. No fue dentro de chispazos el domingo, sino que salió el viernes en la noche. Pero eso fue un fin de semana el concurso. O sea, yo hablo netamente del día que... Ah, el día que lo grabamos. Por supuesto. Así es. Que estuvimos en el día... Fue un fin de semana, correcto. Sí, y llegamos y para entrar los concursantes fue una odisea para entrar hasta los camerinos porque no pensábamos que había tanta gente que no podíamos entrar a los camerinos. Eso era una locura. Yo decía, ni para unos artistas internacionales. Pero si tú ves, eso no se compara ni con el estadio modelo de esa afluencia porque en el estadio cuando hay, hay 30 mil personas. Pero ahí pasaba de los 50 mil, 60 mil personas. Era increíble. Era que son recuerdos hermosos, ¿verdad? Sí, sí. Algo que nunca podremos olvidar. Y pienso yo, Rachid, que la teleudiencia ecuatoriana nunca lo va a poder olvidar porque fueron momentos que marcaron... Este programa marcó la televisión ecuatoriana a nivel de concursos. Y marcó a mucha gente que hoy por hoy tiene nuestra edad y sigue recordando bellos momentos. Como si fuera ayer. Como si fuera ayer. Vanessa, cuando tu hermana Gina, que también participó, fue una de las finalistas imitando a Daniela Romo, ¿verdad? Sí, a algunos. Cuando Roger y todos los muchachos que tú ves ahí participaban en estas gincanas, tú ya empezabas a acompañar a Gina, ¿verdad? Claro. Eras pequeñita. Era una niña, quizás tenía 11, 12 añitos y la acompañaba para ayudarle con la ropa. Estaba solo acompañándola nada más. Tenemos un video. ¿Sí? Sí, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver esto. A ver, a ver. Bueno, esa vez sí fui a participar, pues me llevaron a rastras. Ahí está mi hermana Gina. Y yo, pues, no tenía ella con quien participar, no tenía quien acompañar. Y me llevaron obligada. Y me llevaron obligada. Ahí estoy haciendo de Joaquín Pimpinel. Era una niña. Ahí estoy, en mis primeros pasos, no quería, casi que lloraba, que con la barba, que mi cabellazo, que me lo cogían. Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Fueron momentos de la niñez chistosos. Y no me imaginé que íbamos a ganar. Tampoco me lo imaginé. Fui por, no. No sé. Casi como en broma. Casi que como en broma, sí. Me llevaron, como les dije, casi que obligada, llorando. No quería. No quería salir así. Pero, bueno, ya por apoyar a mi mamá, que le encantaba el talento con mi hermana Gina. Y después amarren a Vanessa, amarren a Vanessa, porque después toda la semana. Luego de la final del Centro Cívico, en Gamavisión, iniciamos una segunda temporada. Y ahí, pues, se disparó Vanessa. Se disparó. ¿Cómo fue que hubo ese cambio de la niña que iba casi obligada a la señorita que ahora buscaba la perfección y no se perdía una gincana? Bueno, la verdad, y la verdad voy a ser súper honesta, pues, ¿cómo se disparó Vanessa después de que ya mi hermana salió, verdad? Ella ya comenzó a cantar profesionalmente. Yo un poco le impedía ir a las gincanas. Ya ella había grabado música, tenía su cuerpo de baile, se hizo una artista profesional. Entonces, ya no podía ir a participar. Ya cuando ella iba a Chispasos, yo iba como artista invitada. O sea, fue Gina M. en su tiempo, ¿verdad? Grabó discos y eso. Entonces, ella ya no podía. Sin embargo, pues, me gustó mucho la parte que dijiste, la perfección. Siempre buscando y siempre hubo alguien detrás de mí. Esa era mi mamá. Mi mamá modista. Ella hacía la ropa. Pero realmente ella era la que me ayudaba a ensayar. Ella me decía, ¿mi secreto cuál era? Mirar 20 mil veces el video de la original. Era 20 mil veces. Era impresionante. Ella miraba lo requete, miraba y me lo comenzaba a copiar, a copiar. Yo ya me metía en la persona. La artista guiñaba el ojo derecho y ella guiñaba el ojo derecho. Levantaba el dedo izquierdo, pero así, a la perfección, en el mismo momento. O sea, había, no sé, un mosquito muerto en la pared, así pegado. También estaba el mosquito muerto ahí. Entonces, ¿cómo hacía y lo llevaba? ¿Y sabes cómo hacía? El televisor estaba atrás, yo estaba ensayando y mi mamá me decía, ahí alza la mano. Mira, justo en el momento cuando dice tal palabra, ahí alza la mano. Bueno, vamos a ver, ¿qué les parece? Vamos a ver algunos videos de la participación de Vanessa en las gincanas de Chispas. Imitando a Thalía. ¡Guau! Mariana del Barrio. ¿Esa eres tú? Ese soy yo. Y a mucha honra. No, lo encontraron. Vamos a ver otro, vamos a ver otro. La verdad que Vanessa hizo muchos. Muchas. Muchas. A ver, ¿algunas de las que recuerdas? A ver, Shakira, Selena, Thalía, hice las tres Thalías, María Mercedes, María la del Barrio. Ahí está Selena. Siempre me caracterizaba, mi mamá me hacía los trajes idénticos, ¿verdad? Y yo me preparaba con los videos, me metía en el personaje y pues realmente me gustaba mucho hacerlo. Por eso, como dijo Rashid, me disparé. Pero era la niña que comenzó como un juego, de verdad que proporcionaste muy bien los personajes, ¿no? Y este, la vestimenta, ¿tu mamá la preparaba solo para ti o también para todos? No, solo para mí. Ah, solo para ti. Solo para mí. Ah, para los bailarines que quizás me acompañaban, sí. Ajá, sí, siempre para el elenco que iba a participar, ¿no? ¿Con cuántas personas fue lo máximo que hiciste en la gincana? ¿El número de personas? No pasaban de siete. No, nunca me presenté con bastantísimos, no. No pasaban de siete. A veces tenía seis bailarines y yo ocho así. Vamos con otro video. Patti Manterola, imagínate. Todas las imitaciones, las pelucas, el cabello, el traje. También gané en los primeros lugares. ¿Cuántos personajes participaron? Muchísimos. Hice de la India, ¿recuerdas? La India y Mar Anthony, Shakira, rica y apretadita, el general con la chica, ¿verdad? Que estaba, pues creo que perdí la cuenta, pero muchísimas. Tanto así que yo llegaba, ¿verdad? A cuando participaban muchos, siempre habían participantes, pero habían participantes que se retiraban porque decían, no, ya llegó Vanessa. O sea, ya va a ganar. O ya, ya, participemos por el segundo lugar porque ya está la ganadora. Siempre me veían como una competencia para ellos. ¿Qué sucedió después de las gincanas, Roger? ¿Qué sucedió después de las gincanas? Bueno, después de las gincanas vinieron muchas oportunidades y gracias al programa. Las puertas se me abrieron. Comencé a presentarme todos los fines de semana, viernes, sábado, con los chicos, con los bailarines profesionales y realmente cambió un poco mi vida en el sentido que tenía que ensayar para las presentaciones. O sea, empezaste ya a hacer un trabajo profesional. Sí, sí, durante un año. Recorriste el país, te contrataban empresas, te contrataban para quinceañeras. Para fiestas privadas, me contrataban para ser caballero de quinceañeras. Fue algo bonito y de ahí me contactaron muchas empresas y vino mucho trabajo, mucho trabajo. Qué bueno. Y bueno, se pudo reunir ahí unos cuantos dólares para después emprender otras cosas que vinieron ya después, que pasó todo ese momento, ¿verdad? Vanesa, ¿qué pasó con Vanesa luego de las gincanas? Los de Colgate Palmolive, que en ese momento eran los auspiciantes de las gincanas, ¿verdad? Y ellos me invité, ellos dijeron, la que gana entra a trabajar con nosotros en las caravanas que ellos hacían a nivel nacional. Entré a trabajar, después de haber ganado esa gincana de Thalía, entré a trabajar como la Thalía ecuatoriana a nivel nacional siete años. Siete años contados, ya hice y ya me vestía ya. Thalía comía, Thalía caminaba, Thalía y todo era, porque era la Thalía ecuatoriana. Bueno, ese es el contrato, el porcentaje que tiene que dar, no, mentira. Pero yo realmente agradezco mucho, Chispasos ha sido para nosotros parte de nuestra vida. Tú nos acompañaste como invitada cuando Chispasos cumplió 32 años y tenemos un saludo, vamos a ver ese video, ¿sí? Y hay un cuarto también, sin estos tres personajes pues tendría que existir también Miguel Tanuz, el maestro, el genio de Chispasos. ¡Felicidades de Chispasos en sus 32 años! 32 años cumplía el programa, era un programa especial de aniversario. Gracias Vanessa por esas palabras hacia mi papá. Te puedo preguntar, ¿qué recuerdas de mi papá, de Miguel Tanuz? Ay, Miguel Tanuz fue realmente una persona, un gran ser humano, ¿verdad? Que nos abrió las puertas, él me quería mucho, él sabía quién era Vanessa, siempre me reconocía. Cada vez que yo llegaba allá, él me tocaba el hombro y me decía, como que él me decía, siempre me decía, siempre estás bien. O sea, siempre lo haces bien. Solo con tocarme o con su mirada, él ya me decía todo. Entonces, para mí era pues más que un amigo, alguien que me apoyó en todo y lo recuerdo, y siempre lo voy a recordar como una persona muy importante para mí en toda mi carrera artística. Muchas gracias, gracias por esas palabras de verdad. Roger, ¿qué recuerdas de Miguel Tanuz? Que el público lo quería mucho, que la gente que asistía a Chispazos lo amaba a tu padre, o sea, era algo increíble. O sea, no solamente nosotros como concursantes, sino el cariño de la gente que le tenía, que iba domingo a domingo a ese programa. Era algo increíble. Y no solamente conmigo que gané, sino con todos los participantes, era igualito, sonriente, feliz, alegre, alentándolos a cada uno de los chicos o chicas que iban. Recuerdo a un Miguel Tanuz siempre alentando a todo el mundo. Qué lindo poder escuchar estas palabras de verdad, saber que mi papá sembró amor, ¿verdad? Y cosechó amor, y es lo que siempre lo hemos sentido, incluso lo siento yo. ¿Qué significó Chispazos para ustedes, Vanessa? Una gran puerta para mi vida artística, en el tiempo que estuve como artista, fue la patadita de la suerte. Recuerdo cuando me presenté la primera vez, fuiste tú quien me dio la patadita cuando ya me presenté como artista, con el grupo. ¿No te dolió? No, no me dolió, más bien me impulsó, y pues yo, Chispazos realmente, yo iba por la calle y todos me decían, iba a participar esta semana. O sea, siempre me veían con cariño, y yo sabía, a veces salía con mi mamá a comprar la tela para la gincana, las telas, los trajes, ¿no? Y me conocían en el centro, las que me vendían, los que es esto. Y se va a participar esta semana. Uy, usted ya ganó, usted ya ganó, usted ya me decían. Y la hacías rebaja, o te cobraban más. No, me cobraban igual. Sino que digo que la gente que me veía en la calle siempre reconocía, y yo sabía que Chispazos era un programa súper visto. Lo comprobamos con, en la gran final, tremenda audiencia de que la gente no quería perderse eso tan emocionante. Realmente, realmente, que haya nacido del corazón de Miguel Tanús, esto de imitar artistas y de ser uno de los pioneros, los primeros en que haya hecho algo tan bonito, tan especial, ¿verdad? Los hace, los hace merecedores de mucho a Chispazos. Chispazos realmente, no solamente para nosotros, sino para todo el Ecuador. Roger, Chispazos. Yo digo, siempre hay momentos y personas que te marcan la vida. Chispazos me marcó a mí. Chispazos es parte de mi vida, ¿no? Durante o después de Roger. Mi vida cambió totalmente porque aprendí a ganarme algo con esfuerzo y sacrificio, estar durante tres días ensayando, de 33 días, seis horas diarias para ganar un concurso tan importante como el era de Chispazos. O sea, me marcó la vida, me marcó, me cambió mi vida. Sé que luego... Y se quedó conmigo eso, ¿no? O sea, el antes y el después. Ok, vamos a hablar del después. Sé que te volviste empresario. Sí, 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 sí. O sea, te vuelves un poco disciplinado. Te vuelves un poco a lo que quieres, a las metas, los objetivos, los propósitos planteados. Y así lo hice cuando quería ganar el concurso. Y así comencé a hacerlo de ahí para adelante en mi vida cotidiana. Y estamos en eso. Todos los días tratando de hacer algo nuevo y conservarnos igualito como al principio. Si uno va a decir... Sí, yo le dije. Para que te digan que no hemos cambiado casi nada. Yo lo vi. Víralos bien, están igualitos. Ya vieron los videos, ahora que están idénticos. Bueno, Vanessa, sé que actualmente predicas la palabra de Dios. Amén. Cuéntanos cómo se dio ese cambio de la tecnocumbia, ¿verdad? Bueno, le cuento que ya Dios estaba buscándome. Dice que, bueno, pues ya tiene sus llamados, ¿verdad? Nadie nunca me predicó de la palabra de Dios. Yo creo que tuvo un llamado directo del Señor. Y no se equivocó. La primera que escogió fue a mí en mi casa. ¿Tú y tu casa? Le serviremos al Señor. Amén. Muy bien. Un saludo fuerte para Gina, para tu mami, para Lisette, para tu papá, para toda tu familia. Y bueno, llegamos al final de la reunión de Madrid. Gracias, muchachos, por habernos acompañado, de verdad. Qué bonito. Gracias. Creer lo que... Este momento también me ha marcado un ártico después de estar aquí junto a Vanessa, junto a ti. Creer lo que estos momentos llenan el alma y el corazón, ¿sabes? Porque se los lleva uno siempre. Siempre guardado. Gracias, Roger. Y vuelvo a decir, están igualitos. Bueno, y ahora Rajiv es mi hermano en Cristo también. ¿Así sabes? Sí, sí, sí. Nuestro hermano te falta. Y le felicito. Bueno, ahí vamos. Espérate, que termina el programa y le predicamos. Amén. Amigos, de esta manera llegamos al final del capítulo de hoy de Chispazos Retro en su segunda temporada. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Que Dios los bendiga. Así es. Amén. Nos vemos entonces en el próximo capítulo porque recordar es volver a mí. Dios los bendiga. Este domingo en Chispazos Retro 2. Yo tenía dos años y medio. Mi papá animaba la feria de Durán, si mal no recuerdo. Y presentaba a varios artistas de cartel internacional, entre esos Alberto Cortés. Y ahí podemos ver a Pedrito Ortiz Jr. acompañando a su papá y parado allí en la tarima. ¿Qué recuerdos tienes de esto? O sea, me vino a la mente porque tú dijiste que Chispazos era como tu vacacional. Yo creo que una de las cosas que te digo, me lleva por el mundo de la música y decir, esto es lo mío, tal vez no en ese momento, pero es el reconocimiento de estar muy a gusto en un lugar que era fascinante. Con más conjuntos, con más atletas, con más disparos, ya regresamos.